Unos 30 supuestos delincuentes han perdido la vida tras enfrentar a miembros de la Policía Nacional en los denominados intercambios de disparos, mientras que el párroco de la Iglesia Las Mercedes justificó el accionar de la uniformada. Nuestro periodista Osiris Mora está en directo desde el Palacio Policial con lo último adelante. Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Los enfrentamientos entre agentes de la policía y supuestos delincuentes son cada día más frecuentes. Y es que en los últimos cinco meses de este año han caído abatidos unos 30 hombres en aparentes intercambios de disparos. Sobre el tema, el párroco de la Iglesia Las Mercedes, Frankeli Rodríguez, manifestó que todo aquel que esté delinquiendo encontrará de frente a la Policía Nacional. Bueno, si no se entregan, si son antisociales, si están llevando inseguridad y no quieren captarse a las reglas, a las normas, pues ahí tienen a la policía de frente. Y el presidente lo ha dicho, mano dura con los antisociales. Los obsesos oriundos de diversas provincias eran perseguidos con acusaciones como robo, asesinato, secuestro, homicidio, tráfico de drogas, asaltos, sicariato, porte de arma ilegal, entre otras infracciones a las leyes dominicanas. Ciudadanos muestran su parecer sobre el tema. Fíjate, de manera positiva, si eran delincuentes y tuvieron enfrentamiento con la Policía Nacional, yo apoyo la gestión que está haciendo la Policía Nacional. Las delincuentes hay que acabar con ellos porque tienen, van a estar robando y atracando y matando a la gente. Obligado, hay que acabar con la delincuencia. Es decir, yo voy de acuerdo que si son ladrones, delincuentes, que lo que le viven es haciendo daño a la sociedad, que le den para abajo. El religioso Frankeli Rodríguez añadió también en que no importa los esfuerzos que hagan las autoridades para combatir la delincuencia si la familia no educa en valores. Todos los lunes en este Palacio de la Policía Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, pasa balance sobre el tema delictivo en una mesa de seguridad ciudadana. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno al C Central de Noticias.